con todos ustedes mis oyentes de Radio Universal a noventa y tres punto nueve en este su programa mensaje de felicidad ya sé que hay muchos argentinos que me están escuchando y no saben lo que sucede con nuestros compatriotas colombianos esto sucedió el veintidós de noviembre cerca de Asunción claro ahí en Clorinda y la señora Eliana Maribel dice tengo dolor de patria presten atención que es doloroso pero interesante para que se den cuenta a veces como las autoridades hacen caso omiso a esta situación que le pasó a nuestra compatriota a nuestra hermana que es la señora Eliana Maribel dice así la señora tengo escribe en el Facebook tengo dolor de patria en este momento estoy en la frontera entre Paraguay y Argentina puente San Ignacio de Loyola por Puerto Falcón intenté con mis hijos Caterina y Osvaldo entrar a Argentina desde Paraguay y pasó que a Osvaldo le dejaron entrar por ser paraguayo pero a los niños a Caterina y a mi dos hicieron una nota de rechazo por escrito no dejándonos entrar a la Argentina por ser colombianos nos dijeron que a los colombianos no les permiten entrar a Argentina por la captura de un colombiano hace ocho días en Buenos Aires mi hijo de cinco años se puso a llorar porque dijeron todo eso delante de él y nos hicieron firmar la nota de rechazo donde colocaban también que éramos sospechosa o sospechoso de qué pues no sé y Osvaldo no era sospechoso solo por ser paraguayo a él no le hicieron esa nota por ser paraguayo pero a nosotros sí por ser colombianos solo a los cuatro con nacionalidad colombiana mi pregunta es ¿por qué nos tuvieron que hacer esa nota y colocar semejantes barbaridades a unos niños colombianos de cinco y tres años y dos colombianas de bien? porque nos regresaron nuestro pasaporte y ya ¿alguien sabe algo de esto? ¿qué más rato pasamos? cuando firmé coloqué al lado de mi firma que orgullosa me siento de ser colombiana y le dije a esa persona del lado argentina ¿a Jesús también lo rechazaron? lo rechazaron y quiero decirle lo mismo que él dijo el señor los perdone al hacer esta nota de rechazo porque no saben lo que hacen y si además que mi hijo llorando repitiera conmigo que perdonaba a esa señora y a Argentina por la manera tan terrible ¿cómo nos hablaron siendo nosotros gente de bien? no quiero que mi hijo tenga rencor por la tremenda experiencias que a su corta edad le tocó vivir estoy muy impresionada por este rechazo de ingreso por ser colombianos así dice la nota no sé cómo estarán las relaciones diplomáticas en nuestro país y Argentina pero perdono y bendigo Argentina y pido que Dios tenga misericordia de la nación de Argentina por rechazar a mis hijos a Caterine y a mí que somos hijos de Dios orgullosamente colombiana esto fue lo que le sucedió a una compatriota pero que aún sigue orgullosa de ser colombiana así como todos seguimos siendo orgullosos de ser colombianos si nos están escuchando en este momento alguna autoridad en la Argentina sería importante porque quedé de comunicarme con una radio ahí en Argentina para ver qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando con nuestros compatriotas ayer le pregunté a una señora que es mi paciente y por eso toqué este tema que se me había pasado por alto y toqué este tema porque ayer le pregunté a una señora averígueme ahí por favor a ver qué es lo que está pasando con los colombianos que en Argentina supuestamente no le están permitiendo su ingreso me dijo la señora yo no sé profesor pero parece que están trayendo una enfermedad y de toda manera yo le voy a averiguar me quedo de averiguar de teléfono de varias radios ahí en Clorinda para hablar en nombre en nombre de todos los colombianos de bien